Lucha de gigantes En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Déjalo engañar No quieras ocultar Que has pasado sin propiedad Monstruo de papel Si nos encontré aquí a mi amor O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas Terribles de algún extraño lugar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Dime que es mentira No quieras ocultar Que has pasado sin propiedad ¿O es que acaso hay alguien más aquí? ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Lucha de gigantes No quieras ocultar Que has pasado sin propiedad Que has pasado sin propiedad Que has pasado ya sin propiedad Monstruo de papel ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Lucha de gigantes ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Lucha de gigantes ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Lucha de gigantes ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Lucha de gigantes ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Deja que el papel no hay sin miedo Sin miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!